Bienvenidos, bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por sintonizar la señal de TNUradio.com, la diferencia en la web, con la dirección general del señor Rafael Cáceres en la producción de este programa, Alejandro Nieves y Rafael Nieves. Siempre les decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que sintonizan TNUradio.com en Venezuela y en el mundo. Por eso nuestro Twitter, arroba Gerencia para Todos es multilingüe. Asimismo, nuestro Instagram, arroba Gerencia para Todos, tiene información útil para aplicar la gerencia en sus vidas y ser más felices. Ese es el objetivo de este programa. Construir la máquina financiera para surfear la inflación. Fíjense, hoy acordamos el compromiso de analizar de una manera sucinta las medidas económicas que fueron anunciadas muy recientemente el miércoles 17 de febrero del 2006 aquí en Venezuela. Bueno, producto de la caída, caída estabilizada de los precios del petróleo a nivel mundial. Bueno, el gobierno ha realizado unas medidas, ha dictado y está ejecutando algunas medidas económicas que en nuestra humilde opinión responden a los comportamientos del mercado mundial. Al final, todo responde a, vamos a decirlo así, a la dinámica de los mercados. El precio del petróleo se cotiza mundialmente. En esa colocación de los precios del petróleo, respetuosamente opinamos que no hay ningún hegemón, no hay nadie que dicte cuáles son los precios del petróleo. Eso está en función de una dinámica del mercado, en la que intervienen diversos actores. Entre otros, Wall Street es inevitable porque en Wall Street se cotizan todos los productos, bienes, monedas, servicios, todo pasa por Wall Street. Y de acuerdo a la oferta y la demanda, pues en función de eso, los precios de cualquier mercancía, bien, moneda en el mundo, estén en función de eso. Y hay que hacer notar que en función de esa estabilidad a la baja del precio del petróleo, pues el gobierno nacional tiene menos ingresos. Y eso ocasiona una serie de consecuencias. Específicamente en el caso del petróleo, y del precio de la gasolina, el combustible para los vehículos, pues eso se nota. Sin embargo, podemos hacer varias aproximaciones a este punto. Podemos recordar, en este momento, recordar que llenar un tanque de 40 litros de gasolina de 95 octanos, era posible la semana pasada por menos de 4 bolívares. Entonces, bueno, realmente eso es algo insólito en el mundo, pero claro, en el mundo de economía abierta, donde fluctúan todos los precios, las monedas, y donde las personas, las empresas, realizan sus gastos y tienen sus ingresos en divisas. Entonces, para ir directo al grano, no es lo mismo aumentar el precio de la gasolina en Roma, en Londres, en New York, en Tokio, que aumentarlos aquí, las consecuencias son diferentes. porque todo el sistema económico está abierto. En el caso de Venezuela, estamos abriendo el tema de los precios de la gasolina, pero no estamos abriendo otros sectores de la economía. Entonces, esas distorsiones van a continuar. Para hablarlo rápidamente, en economías del mundo occidental, industrializadas, todos los precios están en función de los precios del mercado, igualmente los ingresos de la población. Entonces, si bien es cierto que el precio de la gasolina estaba subsidiado en Venezuela, tenía un precio especial, bueno, toda la economía está bajo ese control. Entonces, todo, así como la gasolina es parcialmente liberada, parcialmente, porque no tenemos precios internacionales realmente, igualmente debería funcionar para el resto de la economía, porque de otra manera van a seguir las distorsiones. Entonces, bueno, aquí tenemos la información, nuevos precios del combustible según el octanaje. Entonces, la de 91 octanos, recuerda esta información que tenemos aquí, un bolívar por litro, y la de 95 octanos, tenemos 6 bolívares por litro. Esos son los precios de acuerdo a estas nuevas medidas económicas. Entonces, de acuerdo a la capacidad de su vehículo, por ejemplo, un vehículo que tenga una capacidad de 100 litros, y coloca gasolina de 95 octanos, pagará 600 bolívares para llenar el tanque. Esta es una medida que entiendo, y de acuerdo a las proyecciones, puede irse ajustando en el tiempo. Ojalá que sea posible también liberar otros sectores de la economía nacional que tienen controles de precio. E insisto, el problema es cuando intentamos liberar el precio de algunos bienes, pero de otros no. Entonces, ahí continúan, pueden continuar esas distorsiones. Por ejemplo, la tasa de cambio. La tasa SIMADY se ubicó la semana pasada en 202 bolívares con 94 bolívares por dólar. Esa es la tasa SIMADY. El otro tema es cuál debe ser o será o está siendo la tasa de cambio real. El otro tema es el de fijación de precios. Entonces, aquí también hay mucha discusión. Bueno, el precio del petróleo, de la gasolina debe ser tal para acercarnos a los precios internacionales y así mismo los precios de los otros bienes y servicios. Pero sobre ellos sí hay control hacia abajo. esto genera distorsiones, escasez, desincentivos. Ya regresamos en Gerencia para Todos para continuar analizando este tema. Gracias. Gracias. Gracias.